Desde aquí no se puede ver el cementerio. Está del otro lado de la presa. Vamos. ¿Y quiénes son los cuatro que hay ahí encima? Nadie. Representan las cuatro fuentes de energía. Agua, aire, sol y gas. ¿Y la emulsión? La presa es anterior a ella. Vaya, qué antigua. Ya no queda casi nada de esa época. Bueno, algo queda aún por ahí. Hace un tiempo intenté averiguar cuántos cementerios locos había. La respuesta fue un gran clasificado. Eran docenas. Puede que centenares incluso. No estarán todos infestados, ¿o sí? Bien. Esa torre de servicio nos permitirá llegar a la presa. Mierda. Una llamarada. Ahí viene, veloz. ¡Hay que moverse! ¿De cuánto tiempo disponemos antes de que nos alcance? No mucho. ¡Enjambre! ¡Destruyanos antes de la camarada! ¡No tenemos tiempo para esto! ¡Tenemos un nido! ¡Fuera bomba! ¡Nido despejado! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Al fondo del río! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Al fondo del río! ¡Hay que llegar a la torre! ¡Podremos refugiarnos! ¡Adelante! ¡Fuera bomba, patrón! ¡Eres historia! ¡La llamarada empeora! ¡Hay que seguir! ¡Ábranse paso! ¡Destruyan su cobertura! ¡No! ¡No! ¡Eres historia! ¡No! ¡No! ¡Danzando granada de enfrentación! ¡No! 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 ¡Súpera! ¡Sale granada de fragmentación! ¡Súpera! 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 ¡Dormías ahora! ¡No! ¡No puede ser en serio! ¡Lo han derribado! ¡Necesito algo de ayuda! ¡En camino! ¡Se vieron para el marido! ¡No! ¡No ve eso! ¡Sí! ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡No! ¡Muha! ¡Más suerte la próxima vez! ¡La torre está justo adelante! ¡No paren! ¿Alguien puede ayudarme? ¡Mierda! ¡El muro tormenta! ¡Mierda! ¡Que no los toquen! ¡Hay que llegar a la torre! ¡Correr! ¡Sigan! ¡Ya casi está! ¡Vamos todos adentro! ¡No! 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 ¡La torre! ¡Que viene abajo! ¡No!